Buenas noches, bienvenido a mi canal de YouTube, como ya me conoces, El Marito. Primero que nada, mandarle un saludo a toda la gente que ve los videos, a toda la gente que se suscribe. Y en especial, un saludo grande a la Sabi, que me hizo el aguante en hacer este videito. Mirá el videito que te voy a mostrar hoy. Mirá lo que es esto. Te voy a mostrar el panorama acá. Estamos en el disco de la Parada 5 de Punta del Este. Hacemos un pantallazo. Y te voy a mostrar algo, no sé si sorprendente o qué, pero algo muy loco. Y quiero que todo el mundo, le agradecería a todo el mundo si pudiera compartir este video. Porque así como, vamos a decir, hay camuflaje y escondites de animales sorprendentes por todo el mundo. Bueno, El Marito te va a mostrar uno también. En plena Parada 5 de Punta del Este. Seguime Sabi. Mirá, vos mirás así, no ves nada, no notás nada. Es en las baldosas, ¿no? Mirá, en las baldosas así, la gente pasa y todo, impecable. Pero te voy a mostrar un escondite, permíteme Sabi. Un escondite muy zarpado. Y te lo dejo a tu criterio y quiero que tú opines. Mira lo que es esto. Miren dónde está la araña escondida. Mírenla. En un agujerito. Ella está toda metida ahí. No es uno de los escondite. O de los camuflajes. Sorprendente. Miren. ¿Dónde estamos? Miren, nada que ver. Nadie va a creer esto. Nadie lo va a creer. Pero te lo vuelvo a mostrar. ¿Dónde está escondida esta famosa araña lobo? Como se le llama. Araña lobo. Miren, ahí se le ven como que brillan los ojitos. Pero si vos no tenés luz ni nada, no la ves. La voy a mostrar nuevamente. Nuevamente. Ahí está ella. Mírenla. Muy escondidita. Es un muy buen escondite y muy buen camuflaje. Así que bueno. Espero que comparta a todo el mundo que vea este video. El escondite de la araña. Así que bueno. Te lo dejo a tu criterio. Un abrazo. El marito.